Una nueva apariencia e información más detallada de los sismos que ocurren en el país serán algunas de las novedades que encontrarán los usuarios que ingresen a la nueva página web de la Red Sismológica Nacional de la UCR. La renovación busca facilitar el acceso a la población a la información diaria generada por la Red Sismológica Nacional. Los usuarios pueden encontrar, bueno, principalmente noticias vigentes de los últimos temblores y las últimas erupciones en los volcanes de Costa Rica, pero además muchos documentos educativos e históricos que ha generado la Red Sismológica Nacional. Entonces pueden encontrar boletines que van desde 1975, cuando se emiten las primeras localizaciones de la red, hasta la actualidad, así como mucha información de carácter educativo sobre sismos y volcanes. La página web ofrece un buscador de contenidos, un archivo de la actividad sísmica y eructiva de los volcanes y un listado de fallas activas localizadas en Costa Rica. Otra de las novedades es un mapa del país interactivo, con simbología que permite identificar más fácilmente la localización de los temblores recientes y su magnitud. Para cada temblor que se localiza, entonces va a haber un artículo en la página web con todas las características principales del temblor, que incluyen la magnitud, profundidad, localización, coordenadas y una serie de mapas que intentan mostrar la localización del temblor y también los efectos que estos pudieron haber tenido. Entonces la información es muy completa con relación a los temblores que se localizan diariamente. En una segunda etapa se habilitará un cuestionario para que las personas compartan sus experiencias con los temblores, con el fin de realizar mapas de intensidad y conocer los efectos de los sismos. Si usted quiere conocer las novedades que le ofrece la página de la Red Sismológica Nacional, puede visitar la dirección www.rsn.ucr.ac.cr